Si yo miro en fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me sangro en tus ojos tiernos. Ojos del cielo, ojos del cielo, no me abandones, siempre lo vuelo. Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Si el sol que me alumbra se apagara mi día y una noche oscura apagara mi vida. Tus ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo.